Hola, Luis Alberto Jobel aquí trayéndoles la nueva rifa de este año 2012 que voy a hacer con respecto a este libro que es muy codiciado, el The New Testament, la revisión número 4, ya salió en el número 5, pero la número 4 es aún muy viable. Aquí pueden ver que es la número 4 y es un libro de que el cual se usa para traducir la Biblia. Este libro es superior al, bueno este es el texto en griego junto con el aparato crítico, como pueden ver allá abajo, allá abajo está la, aquí está el aparato crítico y aquí arriba está el texto, el texto griego. Es superior a la interlineal de César Vidal porque la de César Vidal está basada en manuscritos que son el texto receptus, que es un texto confiable que se puede hacer exégesis ahí, pero es muy inferior a este, que este toma en cuenta los 6 mil manuscritos, bueno los casi 6 mil manuscritos que existen en el Nuevo Testamento, mientras que el de César Vidal que solamente son unos cuantos manuscritos que toman, por decir 12 o 14 pongámosle, que el texto receptus toma en cuenta. Así que he puesto también lo que les pido a ustedes que hagan para tener esto es dejar su comentario o mejor dicho su solicitud de que quieren esto y al final del, bueno al principio de febrero voy a hacer una rifa y el que se la gane se va ese, se va para ese país el texto. Yo les invito a que se hagan miembros del blog, que dejen su comentario en el blog original, lo voy a estar poniendo periódicamente para que ustedes vean cómo hacer parte, cómo hacerse parte de este, de esta rifa. Yo les insto a hacerse miembros del blog, les insto a hacerse miembros también del canal de YouTube y les insto a poner todos estos estudios, a poner las cosas que ustedes encuentran en lujovel.com, a dárselas a otras personas para que ellos también las puedan ver y para que ellos puedan también ser edificados. Muchas gracias por tomar su tiempo para leer, para ver todo lo que yo hago y le insto a ayudar, si puede, en patreon.com o paypal, ahí sale en rijovel.com la forma como usted puede ayudar a este ministerio. Que Dios les bendiga y hasta pronto.